Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores, porque no fue mi vida Si me quieres como hermano, pon tu mano en los tambores Que el Hijo de Ovatalaya se convirtió Si me quieres como hermano, pon tu mano en los tambores Que el Hijo de Ovatalaya se convirtió Que el Hijo de Ovatalaya se convirtió Oño, ño, ñe, 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 así te lo canto Oño, ño, ñe, ño, 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 ñ Ya se contento, ya se contento Besó un caño, besó un caño, sabe así Afriaron conmigo, sí Ya se contento, ya se contento Pregúntale ayer mayando Atalaya me limpió Ya se contento, ya se contento Contento, contento, contento Voy por el camino, Atalaya se gogo Ya se contento, ya se contento Oye mi tampoco, oye mi tampoco Saboso, te botará algo yo Ya se contento, ya se contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!